bueno y sólo para recordarles que tenemos un sorteo activo no olviden participar les dejo el link acá abajo en la descripción son tres grandes premios si quieren enterarse sobre esta dinámica les dejo también el link del vídeo para que se enteren así que no olviden participar y mucho éxito a todos hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es me eche mal cuadrado en esta ocasión les traigo otro paquete igual de mercado libre y este es un paquete un tanto especial desde la convención pasada es de la whole convention de la new york comic-con y vamos a ver qué es lo que contiene este pequeño paquete este lo gané en una subasta pero a ver si ustedes les guste es uno de los que más me llamó la atención el que más me gustaba como lo dije en uno de los vídeos anteriores es el vegeta great ape pero pues no se pudo conseguir porque se se acabó muy rápido en pop culture y ahí es donde lo iba a comprar este fue en una subasta con un revendedor salió casi al costo entonces quiero que lo admiren a ver qué tal está estoy esperando uno de el de game planet que es el que sale en fyi entonces ya saben cuál es por la miniatura por todo pero en especial porque pues ya les dije que tiene otra versión este es de f ballenas que en esa versión tiene unas como ax son como hachas en mano y esta vez tiene sus tentáculos es de me parece que tiene arriba lo de la marca de de los pops venomized lo que se contaría con un pop venomized viene muy bien empaquetado en caja tras caja qué bonito detalle y aquí está el pequeño un poco apretado aquí espero que eso no lo haya afectado no creo y aquí está el pequeño cargache esto por acá y esto por acá en su cajita está está muy chistosa buena para enviar cosas igual viene bien protegido vamos a hacer un pequeño corte por aquí vamos a hacer aquí y ahí está libre el pequeño carnage igual de venom fall convention exclusive limited edition aquí igual está su código este es carnage 18 dólares canadienses 15 dólares este se compró al parecer en la tienda que es exclusivo no me acuerdo de qué tienda es una exclusiva compartida no sé si ustedes lo sepan pero durante la new york o cualquier convención se venden estos pops con el sticker de la comicon aquí y se pueden vender en algunas tiendas como como evento compartido por ejemplo hot topic y demás que les permiten venderlo con este sticker o por ejemplo pop culture pero no es que se compren adentro de la convención si tienen los stickers que se compró adentro de la convención y eso suelen ser un poco más caros cotizados al parecer esta es la opción del otro blister por eso sería chistoso supongo que por sus tentáculos y aquí está el pequeño carnage igual es bobblehead por ser marvel igual está muy muy padre muy detallado tiene aquí sus tentáculos como dice de hecho cuando lo buscas dice tentacle y aquí está el pequeño pop está muy muy padre muy muy detallado espero que el de las hachas igual y a la parte pero con game planets venga igual de detallado aquí abajo está su código marvel está muy muy padre me gustó mucho yo me hacía falta un carnage y ahora voy a tener dos pequeños pero igual y uno lo vendo de verdad está muy padre creo que es uno de mis pops favoritos en cuanto a detalles se ve que si si lo invirtieron bastante tiempo en el diseño y todo tiene aquí sus pompas como un brillo raro y bueno en general eso es todo si tiene alguna duda quieren que les haga un vídeo sobre exclusivas y demás déjenlo acá abajo en los comentarios y esta es mi exclusiva de full completion y bueno ahora sí me despido voy a investigar de qué tienda es exclusivo la verdad no recuerdo y pues yo soy archislas esto es meschimal cuadrado para terminar quisiera mandarle un saludo muy especial a david alberto martín pino y a su hermano ángel martín muchas gracias por ser fieles seguidores del canal y espero que les sigan gustando los vídeos que tenemos ahorita arriba y los que subiremos próximamente espero sigan con nosotros en esta comunidad y de verdad muchísimas gracias